Hola amigos de Tiro en Directo, pues bueno, hoy tenemos otra entrevista muy especial con otro gran invitadazo. Hoy, si los micrófonos se engalardan, porque hoy está con nosotros un histórico del Club Tecos, un histórico de la selección brasileira, por eso hoy visto de la verde amarela un ratito para recordar grandes recuerdos, este gran personaje que está con nosotros jugó también en la Copa del Mundo de 1998, quedó subcampeón y grandes trayectorias que tiene Copa América, Copa Confederaciones. Hoy está con nosotros el buen amigo de nosotros, Marcelo Goncalves. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jair. Es un placer estar aquí participando de tu canal. Y pues, siempre es una alegría poder hablar al pueblo, al público de México. Es un país que yo aprecio mucho, tengo mucho cariño por todo lo que pude vivir. A lo largo de mi carrera y de mi vida durante los cinco años que estuve jugando para el Club Tecos y pude conocer muy bien el país, pude conocer a la gente, los costumbres de México. Así que lo agradezco por la invitación. Y pues, acá estamos para hablar un poco de fútbol. Muchas gracias, Marcelo. De verdad, como bien lo comentas, acá estuviste varios ratos en México. Pero bueno, antes de eso, vámonos desde los inicios de Marcelo Goncalves. ¿Cómo era Marcelo Goncalves en la infancia, desde niño? Bueno, yo empecé jugando fútbol a los, qué sé yo, 10 años más o menos. Y como todo niño en Brasil que le gusta la pelota, yo pude empezar en la iniciación deportiva ahí en mi barrio, jugando en la calle. Y después, a los 12, pasé a jugar para un club, una competición organizada, ¿no? Un equipo. Teníamos ahí una liga para niños de esta edad, de 12, 13 años. Y ya después, en este club, que se llama Olarí Atlético Club, es un club que ha estado en primera división en Brasil por muchos años, muy tradicional, de un barrio de Rio de Janeiro. Ahora no está más en primera división este club. Y ahí, pues, yo empecé a jugar con el equipo sub-14, ya haciendo la transición al fútbol 11 contra 11, en la cancha grande. Y desde entonces, empecé a desarrollarme en fuerzas básicas de este club, hasta después llegar a debutar en este mismo club con el primer equipo, ¿no? Como profesional a los 17 años. Y en razón de este debut y de haber jugado durante todo el año con el equipo profesional, el primer equipo, el club Flamengo, que es el gran club de Brasil, ¿no? De mayor afición, este, me compró de este club chico, de Olaría, y yo fui para Flamengo, a mi nuevo contrato como profesional, después de haber jugado por una temporada y media con el equipo sub-20, y luego firmé contrato profesional, ¿no? Ahí empezó mi carrera como profesional de fútbol en Flamengo, donde pude disfrutar de muchos jugadores, de excompañeros míos, de mucha tradición, de muchos nombres en Brasil, como Zico, el eterno Camisa Díaz de Flamengo, Leandro, Eginio. Yo hice parte del grupo que salió campeón brasileño en el año de 1987, y ya, pues ahí empezó, después de Flamengo, yo fui para Botafogo y después llegué a México. Ok, me tienes muy emocionado, Marcelo, porque son de grandes pláticas, un club gigante como lo es Flamengo, pero quiero retroceder poquito. Cuando ibas iniciando de edad, de fútbol, 12, 13, 14 años, allá en Río de Janeiro, te gustaba ir a la Feria Jipi, a Santa Teresa, ¿qué te gustaba hacer allá en tu natal Río de Janeiro? La verdad, en esta edad yo vivía en un barrio de provincia, un barrio chico. Yo estaba ahí siempre jugando, iba a la escuela a estudiar, y cuando no estaba en la escuela estudiando, pues estaba jugando el fútbol. No era la única, el único entretenimiento que teníamos en esta edad. Así que, dentro de una comunidad pequeña, con muchos amigos, estudiaba y jugaba el fútbol. Básicamente era todo lo que yo hacía en esta edad, ¿no? Ok, muy bien. Y cuando ya te compra el Flamengo, el gigante de Brasil como se le conoce, cuando estás con grandes figuras como las que mencionabas hace unos momentos, a tu corta edad, 17, 18 años, ¿qué sensación te dejaba ya estar con ese plantel tan grande? Bueno, este, cuando uno llega a un club con las dimensiones de Flamengo, ¿no? Uno empieza a soñar mucho, porque sí, se siente que uno puede realizar el esfuerzo de jugar profesional y de tener reconocimiento, ¿no? Es lo mismo que un niño cuando llega para jugar en fuerzas básicas de América o de Chivas, que son los grandes clubes de mayor aficionados, de mayor afición de todo México. Y en Brasil es igual, ¿no? Flamengo hasta hoy es considerado el club más grande de mayor afición en todo el país. Y yo tenía la ilusión de tener mi nombre, de tener mi nombre reconocido a nivel nacional, ¿no? Con Flamengo, así como tenía grandes jugadores de Flamengo, una proyección nacional muy grande, y para mí fue una felicidad muy, muy, muy grande, una emoción de poder llegar a Flamengo y empezar a disfrutar de la estructura del club y soñar un día llegar a ser profesional y estar en el Maracaná con la afición, cantando y gritando mi nombre, ¿no? Ok, ese sueño de niño, de pequeño, que fuiste creciendo, que se fueron cumpliendo unas metas, objetivos que pudiste trazar en aquel tiempo. Y bueno, mencionabas también hace unos instantes que después de tu etapa con el Flamengo fuiste al Botafogo, gran equipo también de tradición en Brasil. Y estaba Sócrates, si no me equivoco. Estaba en Flamengo, cuando llegué a Flamengo en el año 85, luego vino Sócrates también para Flamengo, estaba Sócrates, Sico, Leandro, Eugenio, Andrade, muchos jugadores de Flamengo que eran muy conocidos y que habían ganado el Mundial de Clubes, que ya habían salido campeones brasileños muchos años, muchas veces, jugadores que estaban en la selección, que incluso jugaron en México en el 86, jugó Sócrates, jugó Sico, Leandro, Eugenio. Bueno, pues ahí yo empecé a vivir una estructura profesional en un club que era considerado el más grande de Brasil y muy emocionado, muy ilusionado de poder hacer mi trabajo lo mejor posible y ser titular de Flamengo. De Flamengo me fui a Botafogo, luego de que yo tuve la gran oportunidad en mi vida, en mi carrera, de jugar el derby de Río entre Flamengo y Botafogo. Fíjate que yo tuve una gran lesión en mi vida, porque yo como central, y ahora muy joven, estábamos jugando este clásico entre Flamengo y Botafogo en el Maracaná y íbamos ganando de Botafogo por 3 a 1. Y entonces, como a los 38 minutos de la segunda etapa, estaba lloviendo y yo disputé una jugada y fui retrasar la bola para mi portero en el aire, pero él no estaba muy bien ubicado en el gol y yo acabé haciendo un alto gol. Y entonces, mi primera experiencia de hacer un gol en mi carrera profesional, en realidad, fue un alto gol. Y eso fue algo que me marcó mucho, porque claro que yo quedé muy... El partido terminó 3-3, después de este gol, que fue el segundo gol de Botafogo. Ya en los acrésimos, en el tiempo extra, Botafogo logró empatar el partido. Terminó el partido 3-3. Y entonces, durante toda la semana siguiente, la prensa, buscando mucho, haciendo muchas materias, y yo pensaba, oye, ¿cómo voy a hacer ahora para poder conquistar la confianza del aficionado, del Flamengo, ¿no? Un alto gol. Pero bueno, pues, el entrenador del equipo en la época era un entrenador muy conocido, llamado Tele Santana, que ya, pues, que en paz descanse. Y, pues, él me dio la oportunidad en el partido siguiente, seguir jugando en el equipo como titular. Y para mi felicidad, yo pude anotar, en el partido siguiente, yo anoté el primer gol de Flamengo, y después ganamos 4-1 del equipo que jugamos, en la secuencia del campeonato, ¿no? Entonces, yo pude, en un espacio, un espacio de una semana, salir de un bajón emocional, por haber hecho un alto gol, para tener la felicidad de anotar mi primer gol con la camisa de Flamengo. Entonces, eso fue muy intenso en mi vida, y en una semana, yo pude vivir los dos lados, ¿no? El lado de la frustración, del alto gol, y luego, el lado de la alegría, de la felicidad, por haber anotado mi primer gol con la camisa de Flamengo. Y para mi sorpresa, cuando terminó el campeonato, este fue el campeonato estadual de Brasil, de Río, de Janeiro, y Flamengo había ganado, como hay que dar cuenta, que el primer turno, la primera ronda, Flamengo había salido campeón, y Botafogo ganó el segundo, y tuvo una final entre Flamengo y Botafogo, y Botafogo ganó por 1-0, y quedó campeón en el año de 89, y conquistó un campeonato que no lograba hace 21 años. Hacía 21 años que Botafogo no lograba conquistar un campeonato, ¿no? Entonces, fue una fiesta en la ciudad de Río, y terminó el campeonato, y me vino la noticia de que Botafogo tenía interés en me fichar, y hizo una oferta para Flamengo, una buena propuesta. El presidente de Flamengo me llamó y me preguntó si me gustaría quedarme en Río y jugar con el Botafogo. Entonces, yo acepté, porque yo en la época también ya estaba estudiando en la universidad, yo estaba haciendo mi licenciatura en educación física en Río y de Janeiro. Entonces, yo no quería salir para jugar en un club fuera del estado de Río y de la ciudad de Río, y tener la oportunidad para jugar en otro gran equipo como Botafogo, y permanecer en mi ciudad, con mi familia. Esto fue, de hecho, algo maravilloso en mi carrera. Y ya en Botafogo, cosas se dieron bien, yo llegué, y luego, en el año siguiente, ya estaba el titular del equipo, y salimos del campeonato de Río, en el año de 1990. Y en la ocasión de la pausa del campeonato, en razón de la Copa del Mundo de Italia, 1990, en todo el mundo pararon las competiciones, los campeonatos, y nosotros, el Botafogo, tuvo la oportunidad de viajar hacia México para jugar un torneo de la amistad, donde jugó Botafogo, Veracruz, que fue en la ciudad de Veracruz, el estado de Veracruz, este torneo, Real Madrid y Pumas. Entonces, fue un mini torneo con cuatro equipos, y nosotros salimos campeones. Botafogo ganó el torneo, y cuando regresamos a Brasil, luego, pues después el presidente del club me llamó, y me dijo que tenía una oferta de un equipo de México, por mí. Así que, era una buena oferta, económicamente, yo iba a tener la posibilidad de comprar una casa para mi familia, una buena casa, y yo acepté. Entonces, acepté el desafío, el reto de irme a México para empezar a jugar en el fútbol mexicano, y tener una nueva experiencia en mi vida. Ok, algo impresionante, Marcelo, porque prácticamente en cada equipo, en cada club que estuviste, enmarcaste una etapa, marcaste tus objetivos, nos decías que en esa etapa ya en Brasil estabas estudiando una licenciatura en educación física, después de un autogol en un clásico, con estadio lleno, en otro polo extremo, que te toca meter el gol de felicidad, la afición ya te empieza a aceptar, en el Botafogo, vienes acá a México. Cuando te habla el presidente, y te dice, ¿sabes qué, Marcelo? Es tecos, ¿tú conocías ya al club de Guadalajara? ¿O te sonó familiar, porque estuviste unos días acá en México? ¿Cómo fue esta parte? No, yo no conocía, ¿no? Había estado solamente en Veracruz, pero el ambiente que conocimos allá del fútbol mexicano fue muy atractivo, muy atractivo, digamos, porque jugamos con el estadio de Veracruz lleno, la gente muy metida en el partido, en el estadio, y nos causó buena impresión. Y yo llegué a Guadalajara sin conocer nada de la ciudad, de los clubes que tenía en Guadalajara, y pues fuimos hasta la universidad, conocimos el estadio, y yo estaba muy motivado, ¿no?, para poder seguir creciendo en el fútbol y evoluyendo también, mostrando mi capacidad, mi trabajo, y bueno, pues fue algo diferente, porque yo salí de Botafogo, un club grande, que tiene una afición de 7, 8 millones de aficionados en todo Brasil, para jugar en un equipo que no tenía aficionados, tecos, ¿no? Y cuando jugábamos en el estadio 3 de marzo, casi siempre era como que el adversario tenía mucho más afición que nosotros mismos, era como si jugáramos de visitante. Entonces, teníamos que pedir a los estudiantes durante la semana de la universidad que nos apoyaran en el partido, el club prácticamente distribuía ingresos, tickets, para los estudiantes, para que pudiéramos tener aficionados en el estadio 3 de marzo. El primer año no nos fue bien, el segundo tampoco, pero ya a partir de la tercera temporada empezamos a calificar la liguilla, y en la cuarta temporada, pues logramos el campeonato, ¿no?, el único de la historia de de tecos, que fue, salí campeón en el año 93, 94. Ya en la siguiente temporada, yo jugué un año más, y después regresé a Botafogo, pero haber jugado en México, y haber vivido este ambiente de un equipo chico, pero con mucha estructura, y bien organizado, te hizo con que yo saliera adelante, ¿no?, y tuviera muchas ganas de mejorar mi fútbol y mi trabajo, así que yo quedé muy satisfecho de haber logrado el reconocimiento de la prensa, de la gente, yo gané un premio como mejor central del fútbol mexicano, ¿no?, que no sé si todavía sigue con este premio, el Citlaly, de mejor defensa central del campeonato en el año 93, 94, y ahí, después de estos cinco años, yo sentí que había conquistado todo lo que yo había deseado, lo que yo había imaginado, y quería un desafío mayor, ¿no?, y pasó por la mi cabeza regresar a Botafogo para ver si yo tenía el reconocimiento a nivel nacional, en Brasil, el mismo reconocimiento que yo había alcanzado en el fútbol mexicano, y, bueno, pues ahí regresé a Botafogo en el año 95, y seis meses después, pues, salía campeón brasileño, ¿no?, había, lograba mi primer gran título nacional en Brasil con el Botafogo y ya, pues, toda la gente del país pasando a conocerme y reconocerme también, Eso era muy, muy gratificante para mí, algo que yo daba gracias a Dios por haber logrado. Ok, muy bien, Marcelo, primero, quiero, quiero ir a ese, ese vuelo que vienes de Brasil a México, a Guadalajara, ¿cómo fueron tus primeros años acá en, en México? se te dificultó el español, el picante, el clima, el estadio, como bien lo comentabas, que a la afición venías acostumbrado de un equipo gigante, la afición, y pues bueno, después de esto, eres un histórico en todo el sentido de la palabra, porque en todos los clubes que has estado, has quedado campeón, hiciste a un equipo relativamente chico, campeón, acá en México, junto con todos los jugadores que también era un equipazo, ese equipo del 93, 94, y pues bueno, ¿qué es lo que más recuerdas? Bueno, la primera temporada fue difícil, porque veníamos en Guadalajara, yo, Donizete Pantera, Osmar Donizete, que también jugaba conmigo en Motaví, a Fogo, y tenía más un jugador brasileño que era, jugaba para Vasco da Gama, otro gran club de Río, que era rival, llamado Hernani, llamado Hernani, entonces, llegamos los tres brasileños al equipo, y ahí teníamos un entrenador brasileño, que en paz descansa, que es formiga, y bueno, empezamos a jugar, pero el equipo no, tenía también un jugador peruano, Julio César Uribe, en el equipo, que era el capitán del equipo, la referencia técnica, El número de días del equipo, y bueno, eran diferentes, ¿no? Y de hecho, extrañábamos, no haber, no tener la afición a favor de nosotros, en el estadio, nos costó un poco de trabajo también, cuando salíamos a jugar en la altitud, cuando íbamos a Toluca, a la Ciudad de México, el primer año nos costó mucho la adaptación para poder presentar un buen, por todo física, para estar en el mismo nivel de los mexicanos. Ya para la segunda temporada, ya más adaptado, yo tuve la, la posibilidad de, de jugar como, como volante de contención, porque un entrenador me dijo que, que me gustaría que yo pudiera, este, jugar en esta posición, que él, este, creía que yo podía aportar buenas cosas al equipo, y para ponerme como volante de contención, le dije, yo te voy a, a cambiar de posición, pero también te voy a hacer mi capitán del equipo. Entonces, ya en la segunda temporada, yo estaba como capitán del equipo Tecos, y, y, era algo nuevo para mí, porque todos los meses, tenía una junta de capitanes de los equipos en la ciudad de México. Entonces, yo una vez por mes, viajaba de Guadalajara para México para reunirme con los demás capitanes de los equipos de la primera de la primera división. Entonces, yo conocía mucha gente, este, pasé a ser más respetado, ¿no?, por los jugadores, y eso fue, fue muy importante para mí, ¿no? ya, yo me acuerdo que jugué toda la temporada como contención y creo que anoté como siete o ocho goles en la temporada y esos números eran considerados buenos números, ¿no?, para un contención. Pero no calificamos a Ligilia igual y ya en el tercer año llegó como entrenador Alberto Guerra, que era un entrenador de la ciudad de Guadalajara, pero que ya había entrenado a Los Leones de la UDG, creo que ya había entrenado a Chivas, era un entrenador muy respetado en el fútbol mexicano. Y en este año yo volví a jugar como defensa central y el equipo ya mejoró mucho su performance y calificamos a la Ligilia por primera vez, ¿no? Y eso fue fue algo que se conmemoró mucho, sobre todo la universidad, de estar en la gran fiesta del fútbol mexicano, hacía mucho que no lo lograban y para el cuarto año, la cuarta temporada, pues llegó Víctor Manuel Setich para comandar el equipo y ahí pues llegaron jugadores mexicanos importantes como Jaime Ordiales, como Porfirio Jiménez, este Alan Cruz, portero, y estaba Chicharito Hernández, estaba yo, Pepe Salgado, Mauricio Gómez, estaba, ahí subieron a Gallaga, a Mauricio Gallaga como lateral izquierdo y teníamos ahí la, en el medio campo teníamos de contención a Guillermo Vázquez, Memo Vázquez, que hoy es entrenador de fútbol, Jaime Ordiales, Porfirio Jiménez, Osmar Donizete en el ataque, Jorge Gábrecht, un argentino centro delantero y teníamos un muy buen equipo, ¿no? Y logramos calificar a Liguilla como primeros en el grupo y hicimos una campaña espectacular con mayor número de puntos y al final logramos ganar el título de campeón mexicano, ¿no? Eso fue espectacular, así, sensacional en mi carrera y ya después el año siguiente de que yo empecé a jugar pero ya empecé también a pensar en volver a Brasil. Perfecto, Marcelo, me tienes pero emocionado ese año tras año que nos cuentas, nos platicas y bueno, también quiero preguntarte cuando llegan a ese último año al del campeonato con Víctor Manuel Bucetich al frente, cuando empiezan a avanzar a la Liguilla, empiezan a avanzar las series, cuartos, semifinales hasta la final, ¿cuál partido para ti fue el clave para el campeonato? Fue el partido de la América, en semifinales nosotros ganamos el partido de ida en el estado azteca por 3-2 y yo no noté uno de los goles del equipo y eso nos fortaleció mucho porque pues habíamos logrado un hecho hasta entonces que Teco nunca había logrado que fue vencer el equipo de la América en pleno estadio azteca y la América era el gran favorito en aquel año para ganar el campeonato porque tenía un equipazo también en la América con jugadores muy reconocidos y famosos en la época y ya pues a partir de aquel momento nosotros sentimos que realmente podríamos ser salir campeones del fútbol mexicano aunque el partido de vuelta nosotros en la América como tenía buen equipo nos ganó 2-1 en el estadio 3 de marzo completamente tomado por americanistas y eso fue algo que inolvidable porque entramos en la cancha y parecía que estábamos en el estadio azteca por afición de América y ahí logramos el pase a la gran final contra Santos de Torreón donde ganamos el campeonato en el partido de vuelta perdimos el primer partido no cero allá pero ganamos 3-1 el partido de vuelta en el estadio 3 de marzo para lograr el campeonato ok para ir por por la final ahí leyendo viendo entrevistas y ahí los diarios en ese tiempo señalaban que cometiste un penal Marcelo en la final para ti crees que si era penal o no era penal si el partido de ida yo hasta hoy no me conformo con este penal porque teníamos un árbitro que era muy polémico Bonifacio José Bonifacio era uno de los árbitros más reconocidos del fútbol mexicano pero él era muy muy línea dura una jugada que un centro de esquina de línea de fondo y la pelota me pegó en el brazo y el árbitro marcó penal no sé si hoy en día con con la posibilidad del VAR de poder revelar el lance pues si se marcaría eso porque yo no tenía el brazo muy abierto pero bueno entonces aparte de haber marcado el penal él me expulsó de la cancha al minuto 43 de la segunda etapa y perdimos este primer partido y consecuentemente yo no podría jugar el partido de vuelta y eso yo había jugado casi todos los partidos en la temporada y era considerado uno de los mejores jugadores del equipo y pues por este penal él me expulsó o sea él punió el equipo marcando el penal y punió el equipo dos veces porque me expulsó de la cancha pero bueno vino el partido de vuelta yo me cambié y quedé ahí en el vestidor durante los 90 minutos como que con ganas de jugar no podría estar mirando desde arriba de la tribuna y yo quise estar ahí en el vestidor con mis compañeros y miré el partido del túnel quedarse a la cancha y hasta el final para poder conmemorar después cuando el árbitro encerró el partido y que ganamos y fue pura celebración y festejos por toda la noche aunque como no imagínate el primer campeonato en la historia de de Tecos gran serie de Liguilla Morelia América Santos y bueno este gran campeonato enseguida nos platicabas Marcelo después ya de de tu estancia acá en México que estuviste un buen ratito antes de preguntarte otro gran anécdota que nos platiques allá el campeonato en la serie allá en Brasil con el Botafogo pues cuéntanos qué es lo que más extrañas de México futbolísticamente a lo mejor en ese tiempo sin duda alguna el ambiente de fútbol que hay en México este yo extraño mucho porque pues la pasé un buen rato la pasé pasé momentos maravillosos que donde yo aprendí mucho y pude mejorar muchísimo mi nivel de fútbol en el aspecto técnico en el aspecto táctico y hasta hoy la estructura que tienen los equipos mexicanos son referencia para los clubes de Brasil ya que hoy en día la ley permite que los clubes grandes como Botafogo Flamengo Fluminense Vasco da Gama Corinthians todos los grandes equipos de Brasil ahora van a poder cambiar el modelo de de club para tornarse un club empresa un club como los clubes son en México eso es algo que esta semana yo hice un post de una foto en 2004 hace muchísimos años yo tuve yo convencía una universidad privada de Río a tener un club de fútbol profesional un equipo de fútbol profesional entonces yo procuré yo busqué hacer exactamente lo que había aprendido con Tecos para hacer un proyecto parecido en el fútbol brasileño logramos hacerlo salimos campeón de la tercera división pero después por un desentendimiento entre la familia que era dueña del club y de la universidad pues ellos se pelearon entre sí y decidieron terminar el club vender el club y no seguir adelante con el proyecto pero pues yo extraño mucho el ambiente que se vive el fútbol en México eso es algo lindo yo vi a las familias en los partidos domingo en la mañana cuando teníamos partidos a los domingos a las 11 12 del día en la ciudad de México contra América contra Pumas Cruz Azul entonces era lindo entrar en el estadio y vi a las familias ahí aficionados del fútbol comiendo sus chicharrones y se echando sus tortas ahogadas enchiladas eso es algo que hasta hoy no me acostumbro porque yo tuve no puedo comer chile y como que me quedé un poco traumatizado de tanto chile que yo comí cuando jugaba ahí en México ok no acá el chile la botana ni se diga acá en México está la botana si es es correcto Marcelo cuando recién llegaste a México hay los compañeros en el vestidor que no te hicieron la famosa bromita ahí de a lo mejor de algo picante o algo algo por el estilo una anécdota que tengas recién que llegaste acá a México bueno yo cuando llegué en la época la universidad no no permitía que los jugadores pudieran tener el pelo largo yo llegué yo tenía el pelo largo en la época y me tuve que cortar a huevos a fuerzas el cabello el cabello y en eso pues imagínate los mexicanos me decían oye como puedes tenés este pelo largo cortate eso no te puedes jugar así no se permite yo les decía no pero está es algo que está de moda porque en Europa los jugadores tenían el pelo largo como Rudy Gullitz de la selección de Holanda Frank Heikard de la selección de Holanda yo pues a mí me gustaba ya se lo usaba en Botafogo pero igual no tuve otra alternativa no tuve como seguir con el pelo largo me tuve que cortar el pelo pero algo que después me acostumbré hasta volver a Brasil y volver a utilizar el pelo largo durante gran parte de mi carrera y jugando también por la selección de Brasil pero es algo sistoso que nosotros teníamos que yo empecé a hacer clases de español en la universidad en la ocasión yo empecé a aprender la gramática del español y Donizete Pantera mi compadre nosotros vivimos juntos él no quiso ir a las clases decía no pues yo con el tiempo voy a estar hablando español y con nosotros nos casamos porque decidimos casarnos con nuestras novias que quedaron primeramente en Río después de haber llegado en Teco en julio decidimos casarnos en diciembre y Teco permitió que Donizete pudiera ir a Río para casarse y yo preferí no ir a Río no podía y envié una procuración una carta para que mi papá pudiera representarme en la notaría para poder casarme con mi esposa es mi señor hasta hoy y cuando ellas viajaron para México de vuelta vino Donizete de Río con la esposa y mi esposa vino juntas vino junto con ellos y el director en la época del equipo nos invitó a comer en la casa de él y fue muy asistoso porque fue la primera vez que teníamos así la posibilidad de presentar nuestras señoras nuestras esposas a una familia mexicana y platicar y ella tampoco hablaba en español entonces yo con el poco que estaba aprendiendo en la universidad podía traducir algunas palabras pero Donizete no sabía lo que significaban las palabras y en plena y en plena cena vino de entrada un consumidor de pollo y la cuchara estaba faltando la cuchara para Donizete y cuchara en Brasil llama culer y Donizete empezó y dice oye pues está faltando yo necesito una culer y la esposa del del directivo dice no Donizete no por favor no diga esta palabra y él dijo no pues que pasa yo quiero una culer tráganme una culer y él decía no no se puede decir eso porque eso es una palabra que no es muy digamos no se puede decir no es no es una buena palabra y decía Donizete y él oye pues perdóname pero que yo no sabía pues hay muchas palabras en portugués que a lo mejor yo no puedo mencionar aquí en México porque suena mal y como que se reía mucho el director que se llamaba Nacho y pasamos muchas situaciones sobre todo con el idioma algunas situaciones algunas dificultades que tuvimos básicamente todas ellas con relación al idioma y esto es natural y normal son esas anécdotas que pasan con el tiempo Marcelo como bien lo comentas y bueno son históricas imagínate más con esa que tienes con tu compadre Donizete después te quiero preguntar Marcelo crees que tu estancia acá en México también abrió la puerta para que en el futuro estuvieras en la selección brasileña en la verde amarela bueno yo cuando regresé a Botafogo yo no me lo imaginaba que podría aún llegar a la selección nacional yo ya tenía 29 años pero pues casi siempre los jugadores que están en la selección ellos viven un proceso largo muchos de ellos pues son llamados desde las selecciones de fuerzas básicas y yo como no había tenido posibilidad de jugar en la selección de Brasil en fuerzas básicas pues no me lo imaginaba que a los 30 años pudiera tener la oportunidad de debutar con la selección de Brasil pero como yo hice un muy buen campeonato brasileño en el año de 95 después que regresé de Tecos yo llegué jugando y te confeso que haber jugado en México mejoró mucho mi nivel competitivo mi nivel profesional el hecho de jugar no solamente contra los mexicanos y conocer el profesionalismo de los jugadores mexicanos la entrega la determinación en los entrenamientos eso me hizo un jugador muy determinado no a superarme porque yo tuve que superarme para tener el reconocimiento de la gente del público de la prensa en el fútbol mexicano entonces desde que llegamos está claro que en el primer año que el equipo no fue bien pues mucha gente desconfiaba de nuestra calidad como futebolistas los propios compañeros del equipo los mexicanos también pues decían oye pues no es posible que estén pagando los brasileños si ellos no consiguen dentro de la cancha 27 hizo dos goles en toda la temporada entonces casi lo echaron de tecos porque no tuvo una buena performance pero pues teníamos compañeros de Argentina de Uruguay de Chile de Paraguay era una competición ¿no? entre diferentes escuelas de fútbol y eso me ayudó mucho para que yo pudiera alcanzar un nivel que cuando regresé a Brasil estaba tal vez en un nivel casi de los mismos jugadores de la selección y fíjate que un año antes cuando salimos campeones en 94 luego después de los festejos de la conquista del campeonato yo me fui de vacaciones a Brasil y justo fue durante la copa de 1994 que Brasil logró ganar ¿no? salió tetracampeón aquí en Estados Unidos entonces y yo pues estaba muy feliz porque como aficionado de la selección nacional pues yo estaba mirando jugadores que habían sido compañeros míos desde chico como Romario donde jugamos juntos empezamos a jugar en el club Olaría en el club pequeño que yo te mencioné jugábamos juntos con 13 14 años yo y Romario y luego en este equipo de Brasil estaba Romario y estaba Bebeto el otro delantero de la selección y que yo lo tuve de compañero en Flamengo ¿se acuerdas que empecé mi carrera en Flamengo en el año 87 y ahí tuve a Bebeto de compañero durante casi tres años estaba Jorginio lateral derecho que también fue mi compañero en Flamengo entonces haber visto estos ex compañeros míos en el más alto nivel del fútbol mundial ¿no? eso me llenó de ganas y yo empecé a jugar y trabajar mucho con Botafogo y hacer por merecer ser llamado para la selección de Brasil entonces fue un gran premio para mi carrera para todo el esfuerzo que yo hice debutar en la selección de Brasil a los 30 años y pues haber permanecido ahí por más de tres años jugar el mundial la Copa América la Copa de las Confederaciones la Copa Oro pude enfrentar a a México y tener el reconocimiento de la prensa que me entrevistaba hoy aquí está Marcelo este jugador de la selección que jugó para tecos ¿no? y la gente estaba muy tenía mucho recuerdo de mi de mi época de tecos donde salí en el año 95 y en el año 96 ya era jugador de la selección nacional ¿no? entonces fue de hecho yo soy muy grato al fútbol mexicano porque pude aprender mucho y fue excelente para mi crecimiento como profesional eso 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 es correcto Marcelo lo que nos mencionas y bueno te quiero hacer esta pregunta nos contabas hace unos instantes que tú en ese mundial del 94 en Estados Unidos apoyabas como aficionado a la verde amarela desde afuera a tus grandes amigos Romario Beto Jorginho pero en ese tiempo si te imaginabas jugar el mundial de Francia 1998 o para ti era muy lejano todavía en el 94 no era muy lejano yo no me imaginaba yo tuve una felicidad muy grande de poder como aficionario de la selección brasileña primeramente ver por primera vez una gran conquista de la selección de Brasil porque la conquista del tricampeonato en 70 yo tenía apenas 4 años entonces no todavía no había tenido la emoción de poder vivir la conquista de un campeonato y la emoción pues era doble porque yo tenía la emoción como aficionado pero también tenía la emoción de reconocer mis compañeros mis sex compañeros que estaban ahí jugando para la selección eso era motivo de mucha alegría para mí y no me lo imaginaba así que regresé después de festejar mucho la conquista del campeonato con Brasil yo me regresé a México para la siguiente temporada y fue ahí que yo empecé a pensar en regresar a Brasil para poder otra vez jugar al lado de estos ex compañeros míos como Bebeto Romario Aldair que formó la 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 dupla de centrales conmigo en la selección nosotros habíamos jugado juntos en Flamengo gracias a Dios las cosas sucedieron bien yo pude llegar a la selección brasileña y tenerlos como mis compañeros están realizando el sueño de jugar con ellos después jugar mundial claro imagínate son ya el elite del fútbol un mundial confederaciones copa américa y la copa oro y aparte te tocaron seguiditos año tras año desde el 96 y bueno te quiero preguntar porque a toda la gente que va a ver esta gran entrevista Marcelo Goncalves le tocó ver en primera fila ese golazo histórico de quien de Roberto Carlos ese gran tiro libre desde media cancha y tú estabas en ese partido Marcelo como fue para ti ese es un gol espectacular yo el otro día pude postar este gol en mi Instagram porque es algo impresionante la curva que hace la bola hasta meterse en el gol de Bastlés y el portero francés y un uno de los goles más impactantes que yo pude presenciar dentro de una cancha de fútbol gran anotación como bien lo lo comentas y esa esa curva que hace Bertes eso es fue impresionante y bueno después en un año posterior pues en la misma Francia una copa del mundo para Marcelo Goncalves ya a lo mejor ya en la etapa como bien lo comentas ya como como veterano ya experimentado campeón en Brasil campeón en México ya campeón en la copa confederaciones también que te tocó estar en Arabia Saudita y bueno quiero comentarte Marcelo en este campeonato mundial ya estar con la elite con Ronaldo con Roberto Carlos con Capú con grandes jugadores que son reconocidos a nivel mundial ¿qué te generó estar en esta gran selección? bueno yo creo que un legado deportivo que yo tengo este este reconocimiento hasta los días de hoy y la verdad que que es algo que me provoca mucho orgullo ¿no? haber hecho parte de esta generación de excelentes futbolistas de reconocimiento mundial había jugado al lado de Cafú Roberto Carlos Ronaldo este Leonardo Bebeto Romario Dunga ¿no? los jugadores de Nilsson Rivaldo este FUF jugadores que hicieron historia en el fútbol europeo y mundial y un año cuatro años después ganaron otra vez una copa y yo pude pertenecer a una generación victoriosa yo creo de la historia del fútbol brasileño porque fue una generación que ganó el mundial de 94 salió subcampeón en 98 y después volvió a ganar el campeonato del mundo en 2002 el equipo en el equipo que ganó en 2002 tenía muchos compañeros míos de la copa de 98 como Cafú como Jida como Roberto Carlos Ronaldo Rivaldo eso fue maravilloso para nosotros y eso me da un reconocimiento hasta los días de hoy entonces el hecho de estar aquí hablando contigo y la oportunidad que van a tener los los seguidores del canal de poder ir a Google y mirar un poco de mi historia de esta generación de los años 90 esto es algo maravilloso y la gente sabe que por ejemplo esta final de Francia claro que Francia también tenía un equipo espectacular y mereció ganar el mundial hizo una gran fiesta fue un gran mundial la gente la prensa decía que era el mundial del siglo XX el más grande de todos pero nosotros teníamos condiciones de ganar aquel mundial también y no no lo hicimos por cuenta de lo que pasó con Ronaldo algunas horas antes del partido donde él se puso mal con la convulsión que tuvo y eso nos afectó mucho emocionalmente para el partido por eso pues un placar de 3-0 donde la gente puede mirar el resultado y creer que que Francia pues este dominó completamente a Brasil que jugó mucho mejor que Brasil que nos dio una paliza pero en realidad no fue eso que sucedió este tuvimos una gran desatención en los primeros 20 minutos del partido que nos costó dos goles de Zinedine y Zidane tuvimos oportunidades chances claras de hacer goles y no lo hicimos teníamos la preocupación de Ronaldo que estaba en la cancha y nosotros muy preocupados con él y por eso pues no no pudimos ganar este mundial yo creo que si no hubiera pasado el fútbol mundial podría ser diferente porque nosotros teníamos muchas condiciones para ganar aquel partido eso eso es correcto eso eso no hay ninguna duda el equipazo que tenían en ese mundial del 98 era increíble era el momento del fenómeno Ronaldo ahí de de Capú de Roberto Carlos como bien lo comentas de esta gran generación brasileña y por eso yo todavía estoy más contento de tener a un miembro acá con nosotros platicar la humildad que tienes Marcelo de verdad muchísimas gracias y bueno qué pasó en realidad en ese gran partido cómo fue el golpe anímico después de la noticia de Ronaldo ustedes allá en en el hotel de concentración la preocupación la incertidumbre de estar preocupado por un compañero de equipo todos nosotros quedamos muy preocupados porque en primer lugar está la salud del ser humano y nosotros pudimos verlo teniendo la convulsión yo tuve y fue porque fue la primera vez que yo vi a una persona teniendo un ataque epiléptico una convulsión es algo muy feo de mirar y pues todos los jugadores que llegaron a la habitación de Ronaldo para socorrerlo y miramos él teniendo la convulsión hasta la llegada de los doctores para ayudarle eso fue muy pesado para nosotros entonces yo creo que fue el factor que causó el desequilibrio para este gran partido final lógicamente que para para jugar una final del mundial la vemos que los nervios pues ya son difíciles de controlarlos y hay que tener mucha tranquilidad pues hay mucha ansiedad nosotros representábamos 200 millones de personas la población de nuestro país y pues de hecho teníamos mucha ilusión de ganar el título de entrar para la historia de las conquistas de los mundiales de Brasil y no fue imposible ¿no? en razón de perder la final como lo perdimos y por este problema también de Ronaldo que nos afectó mucho pero fue un gran aprendizado para nosotros sin duda alguna creo que fue algo que Dios quiso que nosotros viviéramos porque fue una aprobación para que pudiéramos después mejorar como futbolistas como personas y salir adelante no solamente nosotros pero todo el pueblo brasileño ¿no? entonces hay que vivir frustraciones hay que vivir fracasos para que uno pueda crecer y seguir en frente conquistando cosas importantes y logrando alcanzar todo lo que uno desea ¿no? con la fuerza la fuerza de la mente y lógicamente con la determinación que uno necesita tener para lograr realizar sus sueños y ser feliz eso eso es cierto Marcelo bueno el trabajo el sacrificio estar tanta presión a la vista de todo el mundo de tu país del país contrario de prácticamente pues todo toda la gente viendo esta esta final cuando Ronaldo ya se recupera pasa el ataque epiléptico que tuvo ¿tuviste alguna charla con él ya después de que se pudo componer un poquito más previo al partido no no porque él de la concentración él fue para el hospital entonces el entrenador Zagallo ya empezó a preparar y a motivar a el mundo que él escogió como sustituto de Ronaldo y nosotros ya estábamos en el vestidor muchos jugadores ya habían cambiado de ropa cuando llegó Ronaldo al vestidor diciendo que iba a jugar entonces para nosotros también fue algo que no no esperábamos eso causó ahí un una situación de desconforto porque ya estábamos apoyando mucho a Edimundo para que él pudiera jugar y jugar bien como una gran oportunidad para él que no había jugado ningún otro partido de la Copa del Mundo y cuando llegó Ronaldo la gente se asustó la verdad nos asustamos con él porque creíamos que él no iba a tener condiciones de jugar por el problema que tuvo pero pues así que hizo la historia así que hizo Dios y pues tenemos que aceptar y seguir en frente porque luego de esta gran decepción después de cuatro años vino otra vez una alegría y pudimos ganar más un mundial el día de 2002 y hacer la la alegría de la gente yo ya ahí ya estaba como aficionado y y pude disfrutar de más un gran momento de una conquista de un campeonato mundial festejando con la gente con los aficionados del fútbol y eso fue algo inolvidable en mi vida claro un hecho histórico que marcó tu vida en el fútbol y algo que recuerdas alegremente me supongo Marcelo de verdad bueno me lo he pasado excelente platicando aprendiendo de ti escuchando estas grandes pláticas grandes anécdotas deportivas y pues bueno para ir finalizando esta entrevista Marcelo que te parece si vamos a una sección de preguntas rápidas yo te voy a hacer unas preguntas rápidas y tú me las contestas como tú quieras ok perfecto río de janeiro yo tengo más unos minutos y después voy a tener que salir para un compromiso pero sí de hecho quiero agradecerte aquí por la invitación y pues un placer poder estar aquí participando en tu canal espero que la gente pueda disfrutar de esta entrevista conociéndome un poco mejor y conociendo mejor mi historia en el fútbol vamos adelante con las preguntas muchas gracias Marcelo silla para ir cerrando río de janeiro pues dicen que es la ciudad maravillosa y yo pues estoy es una ciudad encantadora y muy 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 bella ok espectacular espectacular flamengo el mayor clube de brasil y donde yo pude aprender mucho eh en mi formación pues tengo un respeto un cariño muy grande por flamengo y claro que mi identificación mayor es con la torcida de botafogo donde soy ídolo y reconocido este por la afición pero flamengo es un club que yo respeto mucho porque en flamengo yo pude tornarme profesional de fútbol y soy muy grato a flamengo por todo lo que hizo por mí muy bien bebida favorita el vino tinto perfecto la bebida de jesús cristo no si si el vino tinto el vino tinto perfecto comida mexicana favorita comida mexicana favorita a mí me encantan los tacos los taquitos de pollo los taquitos de pollo lo más tradicional sí es lo más tradicional y pues pues me me encantan los tacos son maravillosos y creo que es uno de los más conocidos platos de la culinaria mexicana ¿no? entonces yo quedo con los tacos muy bien ahora selección brasileña mande selección brasileña selección brasileña sí fue lo más importante en mi vida como jugador profesional porque este a través de la selección yo pude ser reconocido en todo el mundo y hasta hoy pues yo soy respetado por haber jugado un mundial por ser una leyenda este internacional y fue lo más lindo que yo pude vivir en red profesional fue jugar en la selección brasileña ok y la última en esta sección de preguntas rápidas Marcelo Goncalves defínelo pues soy un servo de cristo pues un hombre de dios un hombre con mucho entusiasmo de seguir este propósito poniendo a los a los niños y niñas una formación en el fútbol ayudándoles a que se torne personas este vencedoras en la vida pues tengo mi propia escuela de fútbol funcionando en Río que está completando 25 años ahora en diciembre y entonces yo soy un hombre de fútbol es eso Marcelo Goncalves yo debo toda mi vida al fútbol pues todo que hago está relacionado al fútbol y pues soy una persona que muy grata al fútbol y a dios por haber este transformado mi vida este a través del fútbol así que yo me defino como una persona sencilla humilde pero vencedora y y todo lo que yo pude aprender yo doy gracias a dios y al fútbol por haber proporcionado todo lo que que conquisté en mi vida ok de verdad Marcelo muchísimas gracias por esta entrevista me la pasé excelente con risas platicando anécdotas recordando tu trayectoria como profesional una leyenda histórica en el fútbol mundial internacional pero como tú dices me quedo con esa persona humilde sencilla alegre que te da una charla y de verdad muchísimas gracias por esta gran charla esta gran entrevista y bueno ojalá que algún día nos podamos cruzar ahí en los caminos del fútbol por ahí como dicen y bueno conocernos en persona bueno ojalá que sí pues primero yo pues que dios te bendiga y a ti a toda tu familia a todos los aficionados de tu canal tus seguidores pues fue un gusto poder estar aquí platicando con ustedes y ojalá podamos pronto conocernos en persona y sin duda alguna si tú pues por ahí sabes que yo ando por México y si estoy cerca de tu ciudad pues vamos a intentar encontrarnos para platicarnos en persona ok lo agradezco mucho saludos a toda la afición de México especialmente a tu público de tu canal de YouTube un abrazo un abrazo Marcelo muchas gracias bendiciones hasta Estados Unidos bendiciones saludos gracias gracias